Jueves 23 de junio llega el gran contrapunto internacional, llegarán Shambao Shambao con Néstor Patricio Hola amigos, soy el mobilista de la edificación Shambao El jueves 23 de junio les esperamos a todos tranquilidad La sensación del momento Marí con Juancito Rivarola Y desde Bolivia Yuga con Virgilio Amarilla Y con ellos por el Perú Internacional Tierra Santa La cumbia más romántica con Claro de luna Invitado especial En la noche más fría del año Vamos al Salón Internacional Palacio Jueves 23 de junio En las esquinas de la avenida Tacna Y la avenida Circunvalación A unos pasos del Estadio Nuevo Desde las 4 de la tarde Te esperamos Venta de entradas en Real Plaza Bea